Y ahora con pintura, se acuerdan que había hecho en el canvas, que de hecho la medida es dos pies por tres pies, donde estaba haciendo esta joven que me vieron haciendo el boceto a lápiz. Pues después que hice el boceto a lápiz de todo, entonces me puse a ponerle el color piel, a dibujar los ojos, la cara, las facciones de ella, poniéndole el colorido como pueden apreciar ahí. Y luego me puse a hacer el cuerpo, obviamente desnudo, porque es una india. Luego le puse las plumas y le añadí la vija, que es los símbolos con el color achiote, representado aquí con el rojo, y la jagua, que es el negro. Pero supuestamente ella se estaba preparando para un areito, y pues la pintura quedó así. Al estar pintando esto, y para traerla hacia el frente, pues pinto el follaje. Me imagino, acuérdese que si usted mira el dibujo, yo simplemente tracé cosas como boceto, y después en la pintura es que voy a la realización de producir ese monte, los árboles más cerca, más lejos. Esta es la cascada Gozalandia, en San Sebastián, por eso también la había dibujado, de la forma que yo vi, y trato de producir el agua, y sus colores en el agua. También había dibujado esta india taína, que es para enseñar que se estaba bañando, aquí la vemos con la jícara, echándose agua por encima, y aquí la nagua, o toallas sanitarias, estaban bañándose. Luego le puse mi firma, frima, y así quedó el cuadro. Este es una reproducción del cuadro original que fue vendido. La persona pues pagó por él. Y yo solamente pues tengo la reproducción de lo que ustedes ven como arte. Tan, tan.